Bueno, mi linda gente, tengan todo muy buenas tardes cada uno de ustedes. Acá me encuentro una vez más sacando un video material para cada uno de ustedes. Gracias por ver mi video, gracias por darle like y gracias más que todo por apoyar a los ancianitos. Acá me encuentro con Oconier. Buenas tardes, Oconier. Hola, hola, buenas tardes suscriptores. Un placer estar con ustedes un día más y dándole gracias a Dios porque nos permitió ver la luz del sol un día. Así es que gracias, gracias por la bendición que ustedes han mandado para una bella y preciosa, fresca, rica y jugosa, niña Martita, que siempre viene a bailar al son que le toquen. Al son que le toquen. La música. Al son que le toquen baila, verdad. Así es. Así es que le mandan. Desde... Desde... Los Ángeles. Desde Los Ángeles. A niña Martita. De parte de una suscriptora Almita, ¿cuánto será? A mí me dijeron que es que quería comprar chibola para jugar. Ajá. Así es que... Jugar Jack. Yo le voy a dar el honor a vos también. Y es que le envía la canva. ¿Qué le parece? Pues, Alma, gracias, gracias por esta bendición tan grande que tú has enviado. Gracias. No me da nada más, sumando más. Esta bendición es de... 30 dólares para nuestra querida, freca rica y jugosa. Gracias. Gracias. Martita, un gusto. Aquí están. 30 dólares que usted ha enviado. Gracias por esta bendición. Y gracias por todos los suscriptores en los que están haciendo el cambio en este país. Se les agradece muchísimo. Manito arriba. Y ya saben, compartan videos. Alex Vlog. Y agradezcanle ahí a mi Almitra. Pero se lo voy a agarrar aquí que parece que el maquillaje, el maquillaje. No sé qué es el maquillaje. No, el maquillaje. Más noche de trabajo. Uh, vaya. Vale. Muchas gracias. ¿Y a quién? Almita. Almita. Por la bendición que me ha enviado. Yo le agradezco de mil maneras lo que usted hace por mí. Bueno, por la, por la, ¿cómo se llama? Por los ancianos y todo eso. Se me pide. Gracias. Perdón. Perdón. Así que, le agradezco en toda forma. Y que Dios bendiga lo que usted hace por mí. Muchas gracias. Palabra de una mujer sencilla. Besos, Alma. Gracias. Gracias. Ya estuvo. Vaya estuvo. Ya estuvo. Ya estuvo. Dale el maquillaje. Aquí está el maquillaje. ¿Por qué no está grabando? No, es que fuera de canal. No, es que fuera de canal. No, es que fuera de canal. Enguista. Nu, es que fuera de canal. Sí, señor. ¡Vamos! ¡Ay, mi linda, mi linda morena! ¡Ay, mi linda, mi linda morena! ¡Epa! ¿Quieren rezar en su micro, vaca en su micro, pero en su micro, cuarto? ¡Ay, mi linda, mi linda morena! ¡Ay, no! Quería rezar su lindo pelo, comente abajo, su lindo cuerpo. ¡Epa! ¡Ay, mi linda, mi linda morena! ¡PÉ. ¡Ay, mi linda morena! ¡Ay, mi linda, mi linda morena! ¡Vamos a morir! 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 Bueno, acá nos encontramos con una youtubera salvadoreña, Noemí, un gusto saludarla, dígame, usted cómo aparece en YouTube, Noemí S.B. Un saludo a todos que me apoyen y pues vamos a seguir primero dios adelante y espero llegar a la meta de 1200 suscriptores y pues seguirles compartiendo lo que es siempre el contenido de estas tardes hermosas aleras en el Parque Libertades, pero llevando un poquito a cada uno a sus hogares, así que mando un fuerte abrazo y un beso enorme a todos y esperando que me apoyen, así que un beso enorme. Un beso enorme para todos. Suscríbanse, apoyenme. Gracias, vaya, gracias. Así es que vayan al canal de Noemí S.B. Y que apoyen.